Por aquí pasó mi suela Con el botellón, mi suegra Con el botellón Ahí va a venir estos repollos Con el botellón, mi suegra Con el botellón Ay, a cómo lo vende Con el botellón, mi suegra Con el botellón Ahí lo vende barato Con el botellón, mi suegra Con el botellón Ahí va por el callejón Con el botellón, mi suegra Ay, la bendita de mi suegra Con el botellón, mi suegra Con el botellón, mi suegra Mi suegra, mi suegra Con el botellón, mi suegra Con el botellón, mi suegra con el botellón Ay, por aquí pasó mi suegra con el botellón mi suegra con el botellón Ay, va desciendo rebollo con el botellón mi suegra con el botellón Ay, ¿cómo lo vende? con el botellón mi suegra con el botellón Ay, lo vende, bagato con el botellón mi suegra con el botellón Ay, va por el callejón con el botellón mi suegra con el botellón ¡Ay, la bendita de mi suegra! Con el botellón, mi suegra, con el botellón Mi suegra, mi suegra Con el botellón, mi suegra, con el botellón Mi suegra, mi suegra Con el botellón, mi suegra, con el botellón ¡Ay, mi suegra! Con el botellón ¡Ay, mi suegra, mi suegra! Con el botellón, ay la bendita de mi suegra Con el botellón, abajo del callejón Con el botellón, ay bailando currula Con el botellón, razonándole a marimba Con el botellón, vestigando el curuno Con el botellón, es de duro ese boso Con el botellón, ay mi búsqueda sabroso Con el botellón, ay que esto se va a acabar Con el botellón, ay que esto se va a acabar Con el botellón, ay que esto ya se acabó Con el botellón ¡Afrocolombia! Por la bendita de mi suegra Featuring Es verdad Es Afrocolombia Featuring, sebuqui Oye y yo también Sí, perdón, perdón Os dejamos pegarlo El sebuqui está ahí